El dolor muy grande Ay, 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 Dios santo Ay, que me duele tanto Se amanece el dolor Y el dolor muy grande Y nos dejó de llorar Y los años no quedan volados No puedo olvidar Por una vida y ala Me colorí de pena Por tantas lágrimas Quiero perdir Ay, 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 Dios santo Ay, que me duele tanto Sálvame de ser dono El dolor muy grande Y no dejo de llorar, y los años no perdonan, no puedo olvidar Por una vida llana, de dolor y de pena, por tantas lágrimas que yo perdí Oh, ayúdame Dios Santo, ay que me duele tanto, sálvame de ese amor, lleno de dolor Y en el alma, ay se queda la oscuridad, sueño de amor, lleno de dolor Y en el alma no hay soledad